Este sábado, quédate en casa con Latina. A las 2, un héroe diferente en una divertida aventura. Ven conmigo mamaganza, sé dónde está tu bebé. El gato con botas. A las 3 y media, un joven soñador con grandes ideas. Lo hemos logrado, Leo, lo hemos logrado. Leo Da Vinci, Misión Mona Lisa. A las 5, Lindsay Lohan, en la película que la lanzó a la fama. Regina acariciaba a Aaron frente a mí a propósito. Sé cómo arreglaríamos cuentas en el mundo animal. Chicas pesadas, disfruta de tu fin de semana con nosotros. Latina Televisión, vive contigo. 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 ¡Gracias!